Abre brazos, crece largo, arriba, junta manos, samastiti, y relajadas. Cierra los ojos y conecta con tu respiración en este momento, con cómo está tu cuerpo. Respíralo, deja que se recupere. Abres los ojos, vas a juntar ahora los pies. Y como hacíamos antes, Utkatasana, postura de la silla, brazos suben por delante, flexiona las rodillas, abre bien el pecho. Las manitas se miran entre sí. Y si necesitas separar más los brazos, lo haces, dejando espacio en tu cuello, en los hombros. El tronco se flexiona ligeramente hacia adelante porque es como si quisieras sentarte. Estás ahí a punto, a punto, a punto, pero no hay nada detrás. Y tienes que sonreír porque las piernas queman. Respiras. Subes un talón, subes el otro y entramos en equilibrio. Respirando muchísimo. Si se te cansan los hombros, podrías llevar los brazos en paralelo al tronco. Tú eliges. Respirando. Y apoyas un talón, apoyas el otro, arriba los brazos, estirando las rodillas. Inhalas y al exhalar, abre brazos, te llevas las manos detrás de la espalda, entrelazas. Estira los codos abriendo el pecho. Inhala. Exhala. Flexiona hacia adelante. Variación de Utthanasana. Suelta tu cabeza. Si notas que los pies juntos no favorecen tu equilibrio, sepáralos un poquito. Si necesitaras flexionar las rodillas, hazlo. Pero sobre todo intenta que no sea la pelvis la que tire de ti hacia atrás. Porque la sensación de equilibrio está ahí. Pero pierdes la alineación de cadera con rodilla y tobillo. Gracias. 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 Gracias.